¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a las chicas de la selección mexicana. Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video, así que ve a comentar aquí abajo en la cajita de comentarios. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es domingo, dominguito futbolero, y el día de hoy amigos tendremos un partidazo, ya que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a las chicas de la selección de Canadá por el tercer lugar de la Copa Oro Woman. Así es señores, este partidazo se va a jugar este dominguito, domingo 10 de marzo, y dará inicio a las 7 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este partidazo. Señores, por un lado tenemos a las chicas de la selección mexicana femenil, tricolor femenil como recordaremos, viene de enfrentarse a la selección de Brasil en las semifinales, y en esta ocasión amigos, no les alcanzó, y al final terminaron por perder, terminaron por caer 3 goles a 0. Así es señores, las chicas venían jugando bastante bien, pero amigos, una expulsión en los primeros minutos del partido, poco que este partido se le fuera de las manos a las seleccionadas, y bueno, al final terminaron por perder 3 goles a 0, y el día de hoy amigos, se enfrentan a la selección de Canadá por el tercer lugar de la Copa Oro Woman. Por otra parte amigos, tenemos a la selección de Canadá, las canadienses, vienen de enfrentarse a la selección de Estados Unidos en las semifinales, y en esa ocasión amigos, terminaron por perder en tantas de penales, y bueno, el día de hoy, buscarán darle la sorpresa a la selección de México, por lo que amigos, se nos viene un partidazo. Y bueno amigos, el partido por el tercer lugar de la Copa Oro, entre la selección de México y la selección de Canadá, lo podrás seguir por la señal en vivo de, señores, como sabemos, los partidos de la Copa Oro Woman, son única y exclusivamente transmitidos por la señal de ESPN, y por el canal de ESPN2, y mucho ojo, que si tú cuentas con Megacable, podrás estar viendo este partidazo por el canal 301, o bien el canal 303, que corresponde al canal de ESPN2, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde.